La imagen más esperada de Robert Pattinson ya está aquí, y es que Matt Reeves, director del nuevo Batman, ha compartido un vídeo en el que podemos ver al actor en la piel del superhéroe. El vídeo muestra a Pattinson en un escenario con iluminación roja luciendo el traje del vigilante mientras suena la banda sonora compuesta por Michael Yachino. Se puede ver en detalle la armadura con un nuevo diseño del logo, además de la característica máscara. La cuenta de Twitter de Reeves se ha convertido en una importante fuente de información relacionada con la producción de Batman. Además de este clip, el director ha revelado varias incorporaciones al reparto, incluidas la de Peter Skarsgård como Gil Coulson, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkins como Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como Pingüino y Paul Dano como Enigma. Pattinson toma al testigo de Ben Affleck, quien interpretó a Bruce Wayne en Batman vs. Superman, Dawn of Justice y La Liga de la Justicia. Se une así a la larga lista de actores que han dado vida al superhéroe como Val Kilmer, Michael Keaton, George Clooney o Christian Bale. The Batman será la primera película de Reeves tras finalizar su trilogía en el planeta de los simios. La fecha de estreno prevista para la cinta es el 28 de junio.